Silas, ¿por dónde vamos ahora? ¿Por allá? ¿O por allá? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde? Dime. ¿Ya? ¿Estás cansadito? ¿Estás cansadito? No. ¿No? Entonces vamos por acá. ¿Vamos por allá? ¿No? ¿Por dónde? A casa. ¿Por dónde Silas? A casa, a casa, a casa. ¿Estás cansada? Llegamos Muy bien Hola ¿Qué? ¡Gracias!